¡Vamos, vamos, vamos! Vete ya, si me encuentras contigo para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos, esperando atacar Vete si no vienes con mi boca, te provocan sensaciones cuando rondan por tus labios Vete si tu cuerpo no se sienta con el forma de cariño, te recorro a los minazos Nada publicita en esta vida, tu contacto es la mentira, una relación si no hay amor Vete ya, si no hay amor ¡Ay, ay, ay! ¡Vete ya!